En lo personal sí, yo creo que hasta ahora es el reto más grande porque estoy, como lo dije, con compañeros muy talentosos aquí, no nada más es pararse en un escenario y cantar, sino también tienes que actuar, tienes que cantar, tienes que bailar, tienes que ir en el timing correcto, tienes que respetar a tus compañeros, tienes que escucharlos, tienes que trabajar en equipo y es lo que he aprendido y yo al ser solista de repente se me olvida mucho eso. Entonces, para mí poder trabajar en equipo, tener compañeros como los que tengo tan profesionales, con tanto talento, pues por supuesto que es, yo creo que hasta ahora para mí el reto mayor y sobre todo porque estamos interpretando canciones de Mecano, que Mecano es un grupo, pues imagínense ya para toda la vida, es un reto y además que Laura ha sido tan exitosa que esperemos que esta sea la mejor. Para mí también sí, es el reto más importante de mi carrera y hablo por la preparación y todo lo que conlleva ser a Mario. Sí, definitivamente es un brinco muy grande de haber trabajado como Pedro en el discurso de Superestrella, ahora estar en Mario, necesito tener la mejor versión mía para esto, necesito bailar mejor, cantar mejor, tener mejor condición física, descansar bien, ser más profesional e disciplinado que nunca. Y definitivamente estoy motivado e inspirado para hacerlo, para lograrlo, así que pondré todo mi corazón en ello. Es el compromiso más grande de toda mi vida y quiero que mis hijos lo vivan conmigo y estén orgullosos de que su papá pueda ser un Mario como los grandes Marios que ha habido en mi nuevo pueblo. Gracias. 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 Gracias por tu pregunta. Yo creo que la industria de la música ha cambiado muchísimo en los últimos años, ahora más que pensar en sacar un disco, estoy sacando sencillos, entonces pues voy a estar haciendo más canciones, tengo una sorpresa increíble que va a salir muy pronto, es una canción, ya es mi sencillo, con una colaboración que no puedo decir todavía, pero va a salir muy pronto, es una súper súper canción y les va a gustar muchísimo. Gracias.